Hola blogotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Este video que van a ver a continuación es un video que yo hice, o sea, un vlog que yo estuve haciendo durante todo el tiempo de la separación, de cuando me estaba organizando y todo eso. El vlog es bastante complicado porque yo estaba en 50.000 cosas a la vez, quería ver documentado muchísimo más, pero a la vez como que... A veces me daban ganas de vloggear, de hablar, de conversar con ustedes y a veces tenía tantas cosas arriba y tantas cosas pasando en mi vida que yo no sabía ni qué hacer, no tenía ganas de nada. En el video yo me desahogo con ustedes, hablo ciertas cosas con ustedes, es más algo así como la perspectiva de haberme separado. Hay momentos en los que yo estoy súper feliz, hay momentos en los que estoy súper triste, por supuesto. Acababa de terminar una relación de dos años, me estaba aventurando incluso a iniciar una nueva vida, todo el tema de la mudanza. Yo creo que lo expliqué en otro video, nunca había vivido solo anteriormente. Y esto para mí era algo que, por muy divertido que aparecía también, porque yo soy ese tipo de persona que me gustan las aventuras. Yo fui al servicio militar en Cuba solo para probarme a mí mismo, para ponerme a prueba en cuanto a la situación extrema que uno vive ahí. Yo estas cosas las veía incluso interesantes, como que me voy a aventurar ya, vamos, yo soy así, yo soy espíritu aventurero de que me vuelvo loco y hago las cosas, ya veremos qué pasa. Yo soy así, no me gusta como que, lo mismo que me pasa con la ropa que no me gusta así, aburrido, es con mi vida. O sea, yo soy, yo tengo esa personalidad, soy de esa manera. Pero, de igual manera, por muy divertido que me pareciera, muy interesante y muy alocado hacer estas cosas, también llegaba el momento en que yo me sentía como que son muchos cambios y había muchas cosas pasando juntos en mi vida. Así que bueno, yo les voy a ir mostrando poco a poco como yo lo sobrepasé, como lo puse, a lo mejor les pongo este video hoy, más adelante otro. Y así poco a poco vamos a ir conociendo todo, enterándose de ciertas cosas, como lo pasé, todo. Así que bueno, pónganse cómodos, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y comentar. Voy a ir haciendo apariciones mientras, durante el video, para que ustedes entiendan ciertas cosas. Esto que van a ver a continuación comienza como uno o dos días después de haberme ido de la casa, ni recuerdo las fechas exactamente, porque ya les digo, estaban varias cosas a la vez. Entonces, tengan idea, básicamente yo me fui, renté el carro, el otro día ya lo tenía y nada, así comienza esto. Incluso ya aquí llevaba unos días separados, ya estábamos separados viviendo en la misma casa todavía, porque yo tenía todas mis cosas ahí, obviamente tenía que trabajar y tenía mi vida hecha en esa casa prácticamente. Entonces nada, estuve unos días viviendo ahí y luego ya aquí fue cuando me liberé, básicamente, cuando me fui de la casa. Llevo media hora en esta gracia, esperando para poder cargarme. Es un señor ahí parado esperando, le salió del carro y todo lleno de odio. Déjame arco. No, se acaba la batería en esta gracia. Bueno, día, hoy la piloto, la piloto. Tía, perdí la cuenta, ya no sé, puedes hacer silencio por favor, gracias. Yo perdí la cuenta ya de cuánto tiempo llevo en este proceso. La verdad. Bueno, sí, dos días ya desde que me mudé, estoy en proceso de mudanza. Tengo muchas cosas pasándome ahora mismo que ya van a ver más adelante. Pero ustedes no se imaginan, todo ha llegado junto, la verdad. En vez de poco a poco, todo ha llegado junto. Lo único que me reconforta de esta situación es que, todo el mundo me lo dice, y es algo que siempre he escuchado de las personas decir cuando pasa algo, que cuando te cae todo arriba así de una, que tú no esperas nada y de repente, fuck, todo te cae arriba sin darte chance a nada, lo que viene es una bendición demasiado grande. Yo estoy ahora mismo en un carro que renté. Tuvo que rentar un carro porque tengo que hacer trámites, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, y es mucho gasto de dinero. La verdad, demasiado gasto de dinero. Entre Uber, tengo que estar yendo, por ejemplo, que sea a casa de Daniela, que se vira para Homestead, a casa de mi familia. Estoy en 50 mil cosas a la vez y nada más de Homestead. A casa de Daniela son literal 40 y pico de dólares. Entonces, 40 y pico ir, 40 y pico virar, mi amor, ya son 100 dólares casi en un día, ¿entiendes? Entonces yo dije, bueno, prefiero, antes de gastarme, porque esto lo cogí varios días, es un carro que voy a estar teniendo varios días. Y antes de gastarme, qué sé yo, 300, 400 dólares en Uber, que es casi más o menos la cuenta que yo estaba sacando porque hoy tengo que ir para arriba, para casa de Daniela. Mañana también tengo que ir por el tema de la mudanza y las cosas, no sé qué. Entonces voy a estar constantemente subiendo. Cuando son 100 dólares hoy, 100 mañana más, tengo que estar haciendo, tengo que ir al dentista, tengo que hacer varias cosas y prefiero, la verdad, por un poquito más, digamos que me voy a gastar 300 dólares en Uber. Por 400, tener un poco más de libertad y yo en mi carro, ¿saben? A mi tiempo, no tener que estar esperando por el Uber o llamando, que ustedes saben que Uber es, no es que sea complicado ni difícil, es lo más fácil del mundo, pero para yo tener un poco más de libertad. Y cuando digo libertad me refiero a yo sentirme un poco menos desamparado, porque, a ver, yo estoy en casa de mi familia y me siento súper bien, la verdad, me siento tranquilo. Es el lugar, Daniela quería que me quedara en su casa. Yo, la verdad, le dije, mija, me refiero, no por nada malo, sino que, no sé, el lugar perfecto para estar es en casa de mi familia porque ellos están todos los días metidos dentro del cuarto, socializamos unos momenticos, no sé qué. Pero mi hermana trabaja todo el día, o sea, toda la tarde y la noche, duerme por el día, así que es como que estar solo, la verdad, literal. Entonces, nada, yo estoy tomándolo, estoy trabajando, estoy adelantando cosas, ahí no trabajé, ahí me tomé el día libre porque no podía, no estaba para nada. Entonces, nada, hoy estoy en proceso, acabo de recoger el carro hace unas horas, hoy me desperté con eso, lo renté hoy mismo, estoy usando la aplicación que se llama, no recuerdo ahora, Vico, una cosa así. Es una aplicación fidedigna, no se preocupen, no es nada invento ni nada de eso, porque primero reservé en otra aplicación, Kayak, que ellos reservan hoteles, habitaciones, casas, lo que tú quieras, ellos tienen ahí para rentar incluso carros. Pero, renté el carro, me lo separaron el Tesla, el que renté el Tesla, más lo destruí, estoy cargando, aquí ven el cargador. ¿Qué pasa? Que yo, el Tesla, es el único carro que sé manejar, es el único que tengo experiencia. Yo te puedo manejar otro carro, pero me siento más inseguro, andaría aquí con otra persona para que me fueran guiando, no sé qué. Y en el Tesla yo sí he ido a Tampa manejando, he virado, he ido a Fort Lauderdale, he ido a, qué sé yo, iba a gimnasio todos los días. Con mi ex, todas esas cosas las hacíamos en el Tesla y como que me siento más tranquilo con el Tesla. ¿Entienden? Voy a estar más seguro, tengo que hacer cosas solas, no sé qué, mis amistades, mi hermana trabaja principalmente, que es la que me va a acompañar a todos lados. Entonces, nada, para yo estar seguro en un carro, poder ir tranquilo, resolver mis problemas y no tener que estar gastando tanto dinero en Uber, ni molestar a las personas. Porque es, ay, llévame aquí, llévame allá. Y no me gusta estar, no es que no me guste depender de las personas, pero si puedo hacerlo, imagínense ustedes, caballero. Bueno, toca en estos momentos, porque la verdad era más dinero del que me iba a gastar y, ¿saben? Como que estaba atado de pies y manos. Si quería salir, qué sé yo, dar una vuelta, a comprar un refresco en la esquina, un pan, no quiero estar molestando a nadie. Entonces, nada, la verdad me siento feliz. Estoy un poco más relajado ahora que puedo, qué sé yo. Si estoy deprimido, estoy triste y me da la gana de ir a ver qué se lleva Naomi, por ejemplo. Ya hablé con ella, de hecho, y le expliqué que voy a pasar por su casa. Si yo me da la gana de ir a ver a Naomi, me levanto, ay, voy a ver a Naomi, cojo el carro y me voy, ¿entiendes? Es un carro que yo voy a tener, por supuesto, conmigo todo el tiempo, lo recojo en un lugar y lo dejo en ese lugar. A mí me encanta porque yo llegando al lugar, el dueño me estaba escribiendo, me decía, mire, el carro está listo para ti, que no sé qué. Ya está preparado, a la una de la tarde yo lo recogía. Y yo llegué al lugar y le dije, estoy aquí, no sé qué. Me mandó una grabación de la cámara del carro, así para enseñarme dónde estaba el carro y cómo era el carro. Y me quedé como, bueno, está dentro del carro, no sé. Cuando llegué, el carro estaba solo, por supuesto. Los Tesla no tienen llave, tienen una tarjeta. Entonces, esa tarjeta tú la utilizas para entrar y salir del carro, por supuesto. Pero los Tesla se manejan completamente por la aplicación. Entonces, si no tienes la aplicación, por supuesto que el dueño, en este caso, que es el que lo está rentando, debe tener la aplicación con toda la seguridad, con todas las cosas donde está el carro, no sé qué, la batería que tiene, todas esas cosas. El dueño tiene que tenerlo para supervisar, por supuesto. Si no tienes la aplicación con la tarjeta, simplemente tú la puedes manejar, la pones en un lugar específico aquí abajo. La pones aquí, ahí está la tarjeta puesta. Y ya, está seguro. Entonces, estoy como que en mi carro, mis cosas, mi laptop, mis espacios, mi agüita, no sé. Y los Tesla no se demoran nada cargando gente que odia a los Tesla. Este carro, yo creo que esto no. Bueno, de hecho, yo llegué. Déjenme ver si les puedo enseñar. Yo llegué y decía media hora, después bajó a 22 minutos. Ahora es rapidísimo, bajó a 14. Llegué con 23 de porcentaje de batería. Lo recogí con 26, porque tienes que entregarlo con un mínimo de 26 de batería. Lo recogí con 23, ya está en 51. Y no llevo aquí ni 10 minutos. Los Tesla cargan súper rápido, eso es lo bueno. Hasta 80 lo dejo porque, para no cargarlo hasta el máximo, te recomiendan siempre que lo lleves hasta 80, para no sobrecargar la batería. Ya cuando salga de aquí, hacen mis andanzas y mis cosas. No les voy a mentir, no voy a fingir ni decir que estoy feliz, ni que estoy contento, ni wow. Ay, el inicio de una nueva vida. Porque no me siento así, pero me siento un poco más independiente. ¿Entienden? Atrayendo la prosperidad. ¿Entienden? Dios proveerá. Hoy soy el meme ese. Dios proveerá. En fin. Yo los estoy llevando conmigo durante todo este proceso porque si ya voy a sufrir, si ya voy a aventurarme tanto, va a ser algo súper entretenido y súper divertido. No sé, algo que a mí me gustaría ver, me interesaría ver de otra persona. Yo estoy saliendo por completo de mi cascarón. Esta es la primera vez que yo manejo un carro así solo completamente porque yo manejaba por supuesto, pero con mi ex al lado, me iba guiando. Ni siquiera tenía que guiarme porque yo me sabía ya. Incluso al principio me daba mucho miedo con la pantalla, guiarme, que si perderme un camino. Porque tú sabes, aquí en Miami te pierdes una calle, la cogiste mal y te atrasas 10 minutos. Entonces imagínate, te puedo joder el día de eso. Pero la verdad que no, yo estoy cómodo ya, me he guiado yo solito. Estoy contento porque me siento maduro. No, Nicolás. Pero me siento maduro, me siento que he crecido, ¿entiendes? Que estoy evolucionando lentamente, pero fuertemente. Así que nada, quédense para que vean todo este video. Yo no sé, voy a hacer un video, unos vlogs. Yo simplemente estoy grabando mi proceso. Simplemente estoy grabando mi proceso. Esta es la primera vez que cojo el teléfono para grabar. Desde que sucedió todo, que ya van varios días. Entonces nada, hoy me sentí con ganas de hablar con ustedes. Ya, yo tengo varios videos preparados. Tengo que editar dos videitos más, pero lo editaré a partir de la semana que viene. Porque tengo muchas cosas en la cabeza, estoy haciendo muchas cosas. Que si el tema de la mudanza, que si no sé qué. Todavía no sé para dónde voy a ir, que es lo más lindo de todo. Y lo que más me encanta. Tengo varias amistades que me han dicho, ven para acá. Mira, tengo amistades en Tampa, tengo amistades en Kentucky. Tengo amistades en Houston también. Que todo el mundo me ha dicho, ay, que si la renta aquí, que si tanto, que si no sé qué. Estoy valorando precios de renta. Estoy valorando ciudades nuevas. Lo bueno que yo tengo es que yo trabajo online. Yo puedo mudarme para donde sea. Entonces no va a ser un impedimento la ciudad donde me vaya a mudar. Porque no es que tengo que buscar trabajo, ¿me entienden? Pero de igual manera, nada, me gustaría ir donde tuviera alguna amistad o algo. Yo no soy muy de eso en los Capricornios. O bueno, yo específicamente, olvídate de decirlo. Yo soy muy de que, aunque no tenga nadie, no importa. Yo soy mi mejor amigo, ¿entienden? Yo disfruto mucho mi compañía. Yo puedo estar solo perfectamente. Y no es que me siento mal o que extraño mucho a la gente. Yo soy bastante durito por esa parte. Y bastante frío. Pero la verdad que me gustaría ir a lo mejor, qué sé yo, a un estado donde tenga amistades. Tengo una amiga mía que está en, yo no me acuerdo que he estado, creo que es Chicago. Que hace rato me está diciendo, Chicago es lindísimo porque tienes que venir de vacaciones, no sé qué. Y no es que esté pensando en mudarme a Chicago, pero todo el mundo me habla de Chicago, que sí está súper lindo. Tengo que revisar a ver cuánto están las rentas de ella. Porque revisaste New York y las rentas están buenas. O sea, pensé que iban a estar más caras. Mil y pico, un apartamento de un cuarto. Por supuesto, no hay mismo en la Gran Manzana ni nada de eso. Pero están buenas. Para lo que yo pensé que iba a estar, está bastante buena. El carro está relativamente, a ver, no nuevo. Está usadito, obviamente, la cosa es para rentar, imagínate tú. Pero lo bueno es que me siento cómodo y estoy bastante acostumbrado. Así que, calm down. 10 minutos hablando yo sin parar. Sin cometer errores porque es así. El que está hecho para el live, está hecho. Imagínate. En fin. A esto le quedan 10 minutos. Literal. 10 minutos me quedan y va por 61. Lo bueno de esto es que sube rápido. Ahora les voy a enseñar. Ahora les voy a enseñar. Deja que se sube porque es nada. Es nada. Que vería, me estoy orinando. Estoy en un guagua aquí. Me estoy orinando. Iba a bajarme al guagua, orinar, comer algo, pero no ya. Voy a llegar a donde voy y como algo ya. Raspo comidita por allá. O si no, me como algo en el camino cuando vire. Porque cuando me voy, que es algo en el camino. Es mejor que não me quede. No, no. Buenas tardes, segundo día y ando con una invitada especial, mi hermana, estamos cargando el carro aquí, vinimos al City Center, cerca de aquí donde vamos a estar, nos vamos a pasar todo el día por aquí, mi hermana trabaja aquí en Brickell, entonces vamos a almorzar, hacer una tarde de chicas, ella me dijo tenemos que salir de la casa sí o sí porque yo quería quedarme, pero ella me dijo no, vamos a la calle, en fin, voy a salir de aquí que hay tremendo ruido. Aquí andamos, say hi, en el City Center, dando una vuelta para despejar y nada, vamos a hacer como un almuerzo, yo la almuerzo ya, pero ella no, así que toca. Y la chaqueta es por el sol porque es tremendo perro sol, en el carro es tremendo frío y sale es tremendo sol, en fin, no me parece. Bueno, vinimos a Motec, estamos en el City Center, estamos escogiendo, no sé si me escuchan, bueno, en la música, no les podría hablar mucho, pero ahí vamos. Tengo que necesitarme dar una limpieza lenta. Sí, tengo que necesitarme dar una limpieza lenta. ¿Cómo es la luz? Gym. Buenas, buenas, voy saliendo del gym. Me tuve que lavar la cara porque tenía una sudadera. Yo hago bastante cardio en la escalera para perder un poco de calorías, las tantas calorías que yo me meto. Bueno, que como, Dios. Entonces, nada, yo no me he estado viniendo al gimnasio porque me estoy quedando bastante lejos de aquí, pero ya que alquile el carro, dije, ay, qué mierda, vamos a ir. Si de todas formas, lo alquile pasa, ¿qué entiende? Tengo que usarlo. Ya que lo alquile, ahora lo voy a sacar el kilo, la verdad. Entonces vine al gimnasio, no tenía ganas de hacer ejercicio, pero tengo que hacer ejercicio porque el avance no se puede perder, ¿entiendes? La verdad, si le estoy sincero, no tengo ganas de nada. Lo que tengo ganas de grabar, editar, 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 hacer contenido para tener mi dinero asegurado, pero nada, estoy cómodo. Este es el mejor carro que he probado, la verdad. Ahí dejé todo y se abrió solito ahora cuando llegué porque tengo la tarjeta arriba. No, no, es que esto es lo mejor que hay, lo más cómodo que hay. El dueño me ha puesto un aroma aquí tan rico, que no les puedo explicar. Hoy está manejando la copilota, porque hoy yo no me sentía cómodo, no me sentía en condiciones de manejar, en fin. Tienes que dar la vuelta a la manzana. ¿Cómo? Tienes que parquear por allá. Sí, pero puedes coger por delante. Salimos, yo estaba detenido un día un poco complicado, un poco duro. Nada, me he enterado varias cosas, tú sabes, chismes y cosas. Estaba procesando la información. Hoy tengo un día complicado también. Para los que están viendo este video, bueno, es el día de la corte. Cada persona que entró por la frontera, cada fronterizo, tiene que ir a la corte con una fecha en específico. Bueno, en esta parte digo eso, que hoy me río. Hoy se lo juro, me da hasta risa, me da un poco de risa. Pero en ese momento me había enterado de ciertas cosas. Ustedes vieron todo, por supuesto, se enteraron de la ruptura, mi ex avanzando con otra persona. Eso, aquí nadie se ha desvivido y aquí nadie tiene que guardar el ludo a nadie. Eso es innegable. Pero ya, por supuesto, aquí en ese entonces ya me había enterado, había descubierto ciertas cosas, todo muy turbio, todo muy asqueroso. Tenía, de hecho, ese mismo día yo tenía una fecha importante, como lo digo ahí en el video, que era el tema de migración y todo eso para los cubanos. Y gracias a Dios ya eso se arregló, como le pasa a todos los que entramos a la frontera, por supuesto, todos los fronterizos, como yo. Pero nada, esas cosas juntas, estaba todo reciente también. Había pasado, qué sé yo, una semana o diez días, si acaso, de habernos separado. Y todavía todo estaba como que yo me sentía, se lo juro. Ahora yo veo lo que tengo. Estoy mirando mi apartamento con lo mucho, lo poco que tengo. Y yo me siento tan feliz, tan plenamente, contento, se lo juro. Me siento como que renací. Es la definición. Yo he renacido. Yo soy otra persona y no es otra persona porque no he cambiado. Es mi versión aún mejorada, tanto moralmente como física. O sea, perdón, you hope could never. Hoy me toca a mí la corte. Dos años después de que llegué. Casi dos años. Y estábamos saliendo a desayunar. Estamos ahí. Recuerden que este video es como el blog de la ruptura. En fin, estábamos así y nada, estábamos dando vueltas. Y mi hermano me dice, vamos a desayunar. Y yo a la dirección, o sea, veo el lugar por donde el rumbo, por donde venimos y yo como, ok. Y de repente, digo, vamos a tal lugar. Y me dice, sí, ¿por qué has ido? Y yo en plan, ¿qué si has ido? Eres su lugar favorito. Todo me recuerda a él. Todo me recuerda a él, pero en fin. No nos vamos a destruir. No vamos a llenarnos de odio. Vamos a desayunar tranquilos. Hoy tengo la corte. Ahora me queda manejar bastante. Hay que cargar el carro también. Ay, por Dios. Es que he dado una rueda que para qué explicarles. Todos los días tengo que cargar el carro. Y no me interesa. ¿Cargar el city center? Sí, por eso. Ya cuando me quede ahí, cargo. En fin, los voy a dejar para desayunar. Lo siento. Te voy a estar grabándome. Acaban de ver uno de los momentos más sensibles que tuve durante esta etapa. O sea, este momento específicamente fue uno en que yo me sentí con bastante miedo. O sea, el cambio que yo estaba teniendo en mi vida era demasiado fuerte. Y hoy quiero aprovechar este video y este momento para decirte a ti que si tú estás pasando por lo mismo, si tú terminas con tu pareja y básicamente te vas de la casa, se separan, lo que sea, tienes que saber que tienes el poder para hacerlo tanto física como mentalmente. No tengas miedo de los cambios que pueden venir cuando Dios, el universo, los santos, quien sea, te quita algo del camino porque no estás hecho para ti. No es lo que tú te mereces. Créeme. A veces uno piensa y dice, no, me puedo quedar aquí mejor para no perder mi comodidad o perder la vida que yo tenía, la rutina que yo tenía. Y eso es peligroso. O sea, acostumbrarse a la rutina y acomodarse es demasiado peligroso. Yo estuve así por dos años y me acostumbré a una vida de atender una casa 24 horas al día, trabajar dentro de la casa, no salía de la casa, no salía con mis amistades, no hacía nada. La verdad, porque yo lo elegí y también como las circunstancias de la vida, de la vida que teníamos en común esa persona y yo, me hicieron hacerlo. Además de que, por ejemplo, los fines de semana cuidando niños y llega un momento en que tú dices, yo tengo 26 años, yo no tengo hijos, yo estoy creando los hijos de otra persona, estoy, qué sé yo, descuidando mis cosas, mi trabajo por eso. Y son ciertas cosas que tú tienes que, te hacen despertarte, la verdad, te hacen decir, estoy perdiendo tiempo, no me merezco esto realmente, yo valgo más y yo puedo obtener mucho más que esto. Así que, hace unos días, ese mismo momento, yo estaba llorando, yo estaba preocupado porque, sí, uno se envalentona y dice, me voy a vivir solo, voy a rentarme, tengo que sacarme un carro, qué sé yo, me voy de aquí, me voy para otra ciudad, otro estado, lo que te dé la gana. Pero ya después, cuando tú empiezas a vivir eso y a ver todos los procesos, es fuerte, es complicado, no es decirlo y hacerlo porque son muchas cosas. Para rentarte te piden muchos documentos, es mucho papeleo y es dinero. Entonces, son demasiadas cosas que uno tiene que tener en mente y que, en ese momento tú lo piensas y tú dices, es fácil, eso es buscar renta en otro lugar, entro y ya. No, cuando pasas ese proceso que ya yo estaba buscando las rentas e investigando, te asustas porque te dicen, es tanto dinero con esto, es tanto dinero con otro. Yo voy a hacer otro video donde les cuente cómo encontrar la renta, todas esas cosas y detalles que a lo mejor les puede interesar. Y yo sé que si una persona está en lo mismo, va a ser de mucha información, dándoles consejos, cómo hacer. Entonces, si estas cosas que, por ejemplo, no es una renta que tú puedes llegar a otro lugar, yo estaba loco por tener mi lugar, era lo que más me estresaba a mí. Yo estaba loco por tener mi lugar solo, yo estaba bien con mi familia, por supuesto, iba y pasaba un día en casa con una amistad mía que no veía y me relajaba, pasaba tiempo con esa amistad mía. Pero, en ese momento uno quiere estar solo, yo en los personales soy de los que me aíslo y lo que me gusta es trabajar. Entonces, en esos días yo lo que hubiera preferido era mantenerme grabando y grabando y grabando. Lo que más me estresaba a mí era que yo no podía grabar, no porque no tuviera lugar, porque en casa de mi hermana, en casa de Daniela, en casa de cualquiera le puedo decir, oye, necesito un cuarto para grabar. Incluso la misma Naomi me dijo, usted viene para acá y si necesitas grabar, grabas o te quedas aquí lo que tú quieras. Pero no es lo mismo cuando ya uno está acostumbrado a grabar, qué sé yo, con las cámaras, las luces, la comodidad de uno. Y eso es a lo que me refiero con lo que les estaba explicando al inicio. Tú no puedes acomodarte, no puedes decir, ay, llevo una relación de tanto tiempo, estoy cómoda, sí, ya, esto va a ser toda mi vida. No, mi amor, yo literal estoy viviendo mi vida desde cero ahora, cero millas, bueno, no cero millas, porque uno ha recorrido bastante. Pero a lo que me refiero es como que tengo mucha energía, siento que literal yo renací, es lo que les decía en el otro clip. Y discúpenme que lo repita tanto, pero literal me siento así, de verdad, me siento bendecido, siento que Dios me estaba dando señales hace tiempo. Dios, el universo, todos me los pusieron ahí, ocho, todo el mundo. Y yo las ignoré, yo dije, no, no, estoy cómodo, estoy bien, por la comodidad que tengo y la tranquilidad, voy a sacrificar lo demás. Pero no, mi amor, salte de ahí, si tienes que irte, vete, ya, y si te votan, mejor todavía, más fácil, te lo hicieron más fácil todavía. Usted apeguese a esa decisión que tomó la persona y váyase, ya, sin vuelta atrás, sin mirar atrás. Vi una frase que me encantó que dice, el que te abandonó en el bosque no tiene derecho a saber cómo sobreviviste ni qué te hicieron los lobos, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta, una persona que les hizo mal, ya sea antes, durante o después de la relación, no tiene por qué merecer el respeto ni el buen trato de tu, si tú quieres dárselo, por supuesto, eso es otra cosa, pero siéntete libre también de cortar, siéntete libre también de avanzar, de obtener todo lo que tú quieres conseguir que no pudiste hacer por ciertas y determinadas cosas o personas. Así que nada, me voy desagando poco a poco, voy poco a poco ventilando, pero nada, ya, regresamos con el video. Y ya rapidito, antes de seguir con el siguiente clip, yo sé que da miedo el cambio, yo sé que el cambio asusta, y cuando es de esta índole, de este nivel, en este país no es lo mismo en Cuba que tú estás con tu pareja, te separas, vas para casa de tu mamá y ya, pero bueno, aquí no es lo mismo porque en Cuba tú no tienes nada. Aquí tú cargas con muebles, cosas de trabajo, yo por ejemplo, mi vanity que no lo puedo dejar ir porque es un custom made, mi vanity está hecho a la medida, está hecho perfectamente para yo trabajar, es mi vanity perfecto para crear contenido. Entonces todo esto me jugaba en contra porque no era recoger mi ropa e irme, que mucha gente me decía, ay, aquí en Estados Unidos tú tienes que tener la ropa y ya, yo tengo que cagar con cosas de trabajo que si no me cuesta mucho dinero verla comprar, entonces es complicado. Y nada, no puedes tener miedo, mi amor, a los diamantes hay que meterles presión para que brillen, ¿me entiendes? Así que tú tranquila, usted déjese llevar o tranquilo si estás pasando por algo parecido, piensa que cuando pase ese momento lo que te va a venir es, estás en la tormenta ahora mismo en las nubes, cuando tú pases esas nubes tú vas a ver el cielo así con el sol y un arco iris todo hermoso, te lo digo yo, va a ser increíble, divino, así que no tengas miedo al cambio, aventúrate y por supuesto, no es que vas a tomar decisiones precipitadas porque es muy importante y no quiero malinformar a nadie, tú tienes que pensar por supuesto lo que vas a hacer, toma una agenda, escribe lo que tú quieres hacer, los planes que tienes y cada plan si se te da, cada plan los pros y los contras que tienes, renta, tanto dinero, no sé qué, el carro, tanto dinero, todas esas cosas tienes que tener en la mente, tienes que ser organizado, es un momento crítico, porque me sentí así porque no tenía margen de error, o sea, tenía que hacer 50.000 trámites y 50.000 cosas, pero no podía tener un error, porque es pérdida de dinero, es pérdida de tiempo, iba contra reloj y contra dinero, porque era el dinero y el tiempo bajando, entiendes, constantemente, entonces tú tienes que tener mucho cuidado, visualizarte con lo que vas a hacer, pensar bien y tienes que tener en cuenta que no puedes cometer errores, tienes por supuesto que correr, que esa es la presión, la presión es que tienes que hacerlo rápido, no tienes nada planeado y tienes que arreglártelas, y aparte de eso no tienes margen de error, gracias a Dios que uno tiene amigos y uno tiene personas en los que puede apoyarse si pasa algo, así que ten en cuenta eso, que en estos tiempos van a aparecer tus verdaderos amigos, las personas que están al lado tuyo, así que nada, ya, ahora sí, ya, dejo la muela. Buenas tardes a todos. Hoy es, ayer y les vloggeé, yo he estado bastante loco, la verdad, en la vloggeadera, siempre tengo puesta la misma camisa porque es lo único que cogí para el frío, he estado que si vloggeando, que si no, no estoy para nada, la verdad espero que me entiendan, este vlog va a ser un poco raro, un poco bastante loco, es el vlog del carro, la verdad, ayer, hoy lo tengo que entregar, ayer no les vloggeé nada, cogí una, o sea, extendí la renta, gracias a Dios, lo quería coger tres, cuatro días más, pero nada más tenía dos días, entonces no pude cogerlo como que el doble del tiempo, pero bueno, aunque sea dos días, algo es algo, y nada, ahora voy a preparar, tengo que ir a cargar, a ver, tengo que ir a cargar el carro, y de ahí, tengo que ir a, voy para el gimnasio, así que nada, ese es mi día de hoy, no ha faltado al gimnasio, por lo menos que eso es lo que me gusta, así que nada, los dejo, que voy a manejar, y no me gusta manejar cuando estoy vloggeando, al revés, no me gusta vloggear cuando estoy manejando, ustedes saben. Bueno, estoy en el carro, cargando ya, me queda, déjenme enseñarles, me quedan 20 minutos, llegué con 11%, ay Dios mío, se ha cargado súper súper rápido, eso es lo bueno de Tesla, que carga rapidísimo, eh, nada, estoy aquí en el City Center, no ven porque estoy, ay, por favor, los de arriba, las mías no mami, gracias, eh, estoy súper orgulloso de mí, me siento súper bien, mi desayuno, de eso sí no estoy orgulloso, de la comida, la alimentación que he llevado en estos días, porque he estado, de caso de una amistad mía para otra, no sé qué, entonces, era, o sacarme el carro, y me pongo a un hotel, para el hotel gastaba mucho más dinero, entonces, nada, eh, no es que ya no tenga para dónde ir, si tengo para dónde ir, pero, eh, a veces, nada, uno quiere como que tener un poco de libertad, de, me hacía falta salir a manejar, dar puestas, escuchar música, yo, literal, este carro me dan como cierta cantidad de millas, creo que 800 millas, una cosa así, 800 millas es bastante, es como ir hablando y virar, creo, entonces, eh, si yo quiero, por supuesto, puedo coger todas las millas que me, que, que yo quiera, me faltaba una cantidad de millas, por, gastar, y yo dije, bueno, vamos a gastarlas, ahí me puse a manejar por la noche, a dar una cantidad de vueltas, por el downtown aquí, que es mi parte favorita de Miami, como, no sé, dando una vuelta, ¿entienden?, pasando el rato, qué sé yo, necesitaba hacerlo, ahora mismo, siento más de nuevo, me siento tan ridículo, porque, me siento súper bien, y empiezo a, a poner música, a reírme, a estar feliz, y de repente, me viene como un bajón, como, no sé, es hasta raro, que no quiero sentirme así, pero es que a la vez, no lo puedo evitar, no sé cómo explicarlo, la verdad, estaba escuchando incluso, el álbum de Ariana Grande, de, 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 no, él tuvo que meter a Ariana Grande, tanto Dios, que él tuvo que meter a Ariana, perdóname por interrumpir, este momento tan sensible, lo siento, no podía, no puedo evitar sensibilizarme, conmigo mismo, y es como, mi niño, a ver, literal, tengo que hablar, lo del álbum, porque sí, porque yo soy Ariana, ustedes saben, mi niña linda, y, literal, desde que Ariana, sacó, el álbum de Eternal Sunshine, a inicios del año, hay varias canciones, como que a mí me representan mucho, que me gustaron muchísimo también, una de ellas, es la canción Bye Bye, es, ¿cómo explicarles? la canción, o sea, el álbum de Ariana, es como, una historia, ella cuenta la historia, de lo que pasó con su ex, y yo, o sea, nunca lo había visto de esa manera, pero, el álbum tiene una secuencia, por supuesto, empieza con, End of the World, que es como que se acaba el mundo, no sé qué, y luego Bye Bye, como que se va, todas esas cosas, y literal, en esa canción específicamente, ella habla de que, fulanita, Scourney me vino a buscar, y acaba de parquear mi amiga, en el carro, que no sé qué, y literal, cosas muy similares me pasaron, la historia es muy como que, accurate, muy, ahí, con lo que me pasó, muy acertada, y nada, son cosas parecidas, no todo, por supuesto, Ariadna Landeo, ya, pero, son cosas, es curioso, es curioso, y yo tenía ese álbum, mi amor, on repeat, porque era como que, literal, Ariadna, es el amor de mi vida, esa es mi niña linda, mi mejor amiga, y gracias a Dios, yo tuve a Ariadna, porque, era como que, loco, Ariadna pasó por eso, y peor todavía, Ariadna tuvo una relación pública, con de todo, bueno, yo también fui pública, con de todo, y, sobrepasó todo esto, y, no fueron, qué sé yo, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, hablando de, de lo que está pasando, eran, millones de personas, hablando de ella, de lo que le habían hecho, de todo lo que había pasado, y, básicamente, como que, me identificaba, no sé, yo estaba viviendo, mi fantasía de Ariadna, en ese momento, yo, déjame, déjame, yo, yo era Ariadna, yo me sentía, Ariadna, y era como que, la conexión espiritual, con ella, cuando tú sabes, que un artista, aparte de gustarte, tienes esa conexión, porque te ha ayudado, a pasar ciertos momentos, no sé, porque te, te han inspirado, ciertas cosas, bueno, el álbum, me venía perfecto, y, literal, yo fui, recorriendo, cada una de las etapas, de mi vida, que es lo más lindo, de todo esto, y tenía que decírselo, yo, no es que Ariadna, me gusta, porque canta lindo, y ya, o porque es lindo, y ya, es que yo tengo, una conexión especial, con ella, y si, no estoy loco, de, no, por favor, lo que me refiero, es que, yo conecté con ella, incluso, en ese momento, más todavía, ya, yo he tenido conexiones lindas, con Ariadna, por su música, por cosas que me han pasado, en la vida, pero ahora, en este momento, fue como que, no mi amor, ya, 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 tú lo hiciste para mí, o sea, es para mí, fíjense que, empieza con la canción, se acaba el mundo, no sé qué, que yo estaba pasando, todas esas cosas de mi vida, luego vienen otras canciones, que era muy similar, bye bye, que como que te vas de la casa, todas esas cosas, adiós, en fin, y después de eso, viene una canción, que se llama, Eternal Sunshine, que es la canción del álbum, yo, tengo que ponerme a escucharlo, nuevamente, así completamente, que ya lo he escuchado, hace 40 mil veces, pero tengo que ponerme a escucharlo, como que, con esa intención, de imaginarme todo, para decirles, que creo, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo, en la etapa de, Eternal Sunshine, que es, esta canción está muy linda, tienen que buscarla, y escucharla, la canción está súper linda, tiene un significado, muy bonito, y es como que, tranquilo, all good, entienden, entonces, nada, estoy feliz, estoy contento, de todo, yo he sacado cosas positivas, de todo esto, mi amor, hay que monetizar, hay que crear contenido, y ahora, yo, fíjense, siempre quise hacer estos videítos, con chicos, que son populares, que le daban la atención, tirando puya, porque a mí me encanta, tirar puya, y todas esas cosas, y aunque no sean tirando puya, diciendo cosas, simplemente, para que las personas, yo me he dado cuenta, que eso se ha hecho muy, o sea, hace crecer a las personas, y se hace llegar a mucho, a un público más grande, y siempre, como que lo he querido hacer, pero obviamente, estar en relación, voy a ponerme a tirarle puyas, a quien ya estoy soltero, puedo tirarle puyas, es que no tengo que tirarle puyas, a nadie, me entienden, puedo hacer ese contenido, y no van a ser puyas, son simplemente contenido de soltero, que es lo que quiero hacer, no voy a comenzar a tirar puyas, porque no son puyas, pero se va a prestar para eso, entonces, lo digo aquí, pero bueno, lo voy a hacer, pero no es con esa intención, así que nada, ya vamos a regresar al video, la verdad, siento que Ariana hizo ese álbum, como que un poco para mí, o sea, me veo bastante en estos momentos, y yo sé que ustedes, se sensibilizan muchísimo conmigo, y no les gusta verme llorar, y no les gusta verme en este momento, en estas cosas, pero, es necesario, yo hice como una, una terapia, con K Pinky, que le mando un beso súper grande, la verdad que, estuvimos hablando, yo me pasé todo a Ignacio, hablando con ella, estuvimos hablando, como una hora, que se yo, una hora y pico, casi dos horas, dándonos terapia, ella está pasando por algo similar, ella está pasando por eso también, y me di terapia, y después que hablé con ella, me sentí muchísimo mejor, y no me había sentido triste, hasta ayer, o sea, ayer antes de acostarme, que por la noche siempre viene un poquito el bajón, ustedes saben cómo es eso, y, ahora por la mañana, bueno, de hecho, yo venía escuchando música, venía, ¿saben?, porque quiero escuchar música alegre, las canciones tristes esas, yo las paso, porque hay mucha música también, que recuerdo y todas esas cosas, no, en fin, trato de escuchar música alegre, música que me empodere, música que me ponga en modo bad bitch, tú sabes, pero es complicado, porque de repente, pasan cosas como esas que pasaron, que ya por ejemplo, ya me siento mucho mejor, ya respiré, ya estoy bien, pero lo bueno de todo esto, es que, cada vez voy durando como menos, ¿entiendes?, como siendo cada vez más cortos, no les voy a decir, no es que uno en una semana, va a olvidarse ni nada de eso, acaban de pasar, que se yo, nueve días, desde que ocurrió todo, y no fue que, nueve días y no nos hemos visto más, es que ha sido gradual, poco a poco, ¿entiendes?, porque nosotros tampoco es que terminamos mal, por eso les digo, este vlog es el vlog del carro, mi amor, a veces yo digo, ¿cómo te vas a sentir más con ese rostro que tú tienes?, esa piel que tú posees, perdóname, y estoy tan orgulloso de mí, yo manejando un carro, o sea, solo, y tela no es mía, por supuesto, pero, el carro que me gusta, que yo sé manejar, y el momento es como, ay, por Dios, en fin, lo que les estaba diciendo de la alimentación, este fue mi desayuno, gracias a Lani, que me envían estos productos, lo que hace falta, es que no me lo sigan mandando a mi dirección vieja, ¿entiendes?, bueno, ahora que frenen hasta que yo tenga una dirección nueva, porque, ellos me mandan las cosas sin preguntarme, si es mi dirección o no, imagínate tú tener yo que cada vez que me manden un paquetico, ir a buscarlo, no me parece, ya hay un momento que yo necesito buscar, mi momento, ellos me dijeron, tú puedes estar aquí los días que tú necesites, los meses que necesites, como si necesitas estar dos o tres meses para hacer dinero, guardar para que no pagas renta, no te preocupes, yo me voy solo, voy a resolver lo mío, voy a moverme hacia adelante, porque me hace falta esto, le quedan 11 minutos, entonces, en caso de ellos, yo como bastante bien, porque ellos cocinan súper rico, los primeros días estábamos en un ambiente súper familiar, súper lindo, y yo comí bastante, sí estaba comiendo platos y todo eso, pero, esta mierda cortó el, perdón, el tiempo, pues se le acabó el espacio del teléfono, pues digo, ahora tengo que ponerme a borrar cosas, en fin, ya quedan 9 minutos, nada más de cargar, 9 minutos de muela, mire, ahora que estoy cargando, y esto es lo mejor que hay, este es el Tesla Model 3, si yo pudiera me lo saco, porque es que este carro es lo mejor que hay, la verdad, es lo más cómodo, para manejar te ayuda muchísimo, tiene tanta comodidad, que para qué. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, al menos esta parte, la segunda parte de un vloggeado, más cosas, la segunda parte se las voy a enseñar, más adelante, voy a estar mostrándoles, que se ve un poco más de lo que hice, cómo fue avanzando el tema de la mudanza, todo eso tengo que enseñárselos, definitivamente, y contarles, pero, y el video se está haciendo demasiado largo, llevan casi 40 minutos en esta gracia, yo sigo de tremendas muelas, de igual manera, me interesa hablar con ustedes, inspirarlos, siempre les muestro las cosas buenas, y lo malo también, y lo importante de todo esto, es que, de todo, de lo más mínimo, ustedes, obtienen una experiencia, uno aprende las lecciones, uno, qué sé yo, aprende a vivir, y nada, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like al video, comentar, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente, bye, bye, y nos vemos en el siguiente,